A todos, buenas tardes, bienvenidos a esta sala de conferencia del Museo Vázquez Díaz, que hoy, pues, entre tantas culturas y entre tantas presentaciones culturales que han pasado por este templo de la cultura en nuestro municipio, pues hoy la cultura habla de toros, porque la tauromaquia es cultura, es tradición y, evidentemente, estamos en un día, yo creo que muy feliz para todos los aficionados a este noble arte de la tauromaquia. Hoy Nerva ha tenido una repercusión muy importante, Nerva ha vuelto a hacer temblar otra vez los cimientos taurinos y ha creado ilusión ya no solo en la afición de nuestro municipio, sino allende de nuestra frontera. Hoy, en la excelentísima Diputación de Huelva, también en el Hotel Querencia, creo que se llamaba, Hotel Querencia de Sevilla, pues se han presentado unas jornadas que yo creo que van a ser un auténtico deleite para todos los que amamos la tauromaquia. Miren, yo no quiero ser, yo quiero ser simplemente un mero intermediario, aquí los protagonistas son los que son, pero les voy a contar una pequeña anécdota que estaba yo pensando en mi casa y recuerdo un día, hace ya creo que así en torno a dos años y medio o algo más, que en un establecimiento de este municipio, pues al que solemos acudir y nos tomamos la cervecita que no nos gusta y todo ese tipo de cosas, y un día me dice, el señor que tengo aquí a mi izquierda, me dice, cuando termine con la hermandad de San Bartolomé, voy a hacer una peña taurina. En ese momento, créanme que no le echen ni cuenta, porque eran tantos años con una afición adormecida, con una plaza de toros que estaba, que languidecía, que yacía prácticamente con un estado que luego, afortunadamente, se pudo recuperar, y en ese momento no le creí. Poco tiempo después, poco tiempo después, en ese mismo bar, en ese mismo establecimiento, llego un día y me encuentro unas hojas, inscripción para pertenecer a la peña taurina. Y dije, pues va en serio. Y a partir de ahí, eso fue un flujo constante, somos creo que más de una treintena, ¿no? Pero una treintena que cada uno vale, quitándome a mí, que soy el inútil, pues que vale cada uno por ocho o nueve. Miren ustedes, nace esa peña taurina. Se crea un compromiso con el Ayuntamiento de Nerva, por el cual recuperan esa plaza de toros, la más grande de la provincia, superada solamente por la plaza de toros de La Merced. Se hace, bueno, gente, y aquí hay miembros de esta peña, quitando tiempo a sus familias, a pleno sol, y con un trabajo absolutamente incesante, hacen que nuestra plaza de toros, ese coso histórico que me ha dicho Ricardo, que está por ahí, que se inauguraba un 6 de agosto de 1888, vuelve a lucir otra vez su mejor cara. Y a partir de ahí, la maquinaria empieza a funcionar. Y empezamos ya con unas primeras jornadas para las que este señor y la peña empiezan a maquinar todo tipo de actividades con mucho tiempo de antelación. Y se hace unas primeras jornadas en las que hay toreo de salón, un tentadero público, donde se empieza ya un poco a respirar ese ambiente taurino, que evidentemente volver a poner en valor no era una tarea fácil. Por aquí, por esta plaza, y eso está por ahí Ricardo, que es una auténtica hemeroteca y nos podría ilustrar a todos, por aquí han pasado los más grandes nombres de la tauromaquia a lo largo de la historia. Yo recuerdo ser un chavalín, ir con mi padre a los toros a ver las grandes figuras del momento. Algunas de esas figuras van a estar también en estas jornadas, como estuviéramos en la primera, donde tuvimos charlas, coloquios, con Prieto de la Cal, con una figura que siempre estará en los anales de la tauromaquia, como el señor Muñoz, el auténtico crack, Emilio Muñoz. Y en estas segundas jornadas, pues todavía se riza más el rizo, se va un paso más hacia adelante y se concreta, pues vean ustedes, si tienen ustedes los carteles a mano, unas jornadas taurinas que van a ser la segunda, que van a venir aderezadas con una jornada gastronómica en la que numerosos establecimientos de nuestro municipio van a hacer auténticas exquisiteces con el toro como protagonista, cócteles y bebidas con el mundo del toro como protagonista. En fin, vamos a tener también un festival taurino, exposiciones de fotografía, ya tuvimos algunas también en las primeras jornadas, y es que la tauromaquia es cultura y se da la mano con muchos movimientos que realzan mucho más lo que es este noble arte. Hoy, en la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, Manolo Guerra, crítico taurino de Huelva Información, creo, pues hablaba que era muy importante que Nerva volviera a estar en la agenda taurina porque la más relevante actualidad taurina se forjaba también aquí en nuestro municipio de Nerva y volvemos a eso. Va a costar, pero los pasos son absolutamente de gigante y ya de cara al festival que vamos a tener el próximo día 12, pues yo aquí todos más o menos creo que o nos gusta o saben de toros. Este festival con este cartel en cualquier templo, en cualquier templo de la tauromaquia de este país probablemente pondría el cartel de no hay billetes. Y teniendo en cuenta que incluso algunos se cayeron del cartel en la última hora, que hubiese sido absolutamente espectacular. Por tanto, y es un día histórico, repito, para una peña taurina, la peña taurina José Sánchez Sanchino, el inolvidable Sanchino que tanto nos hizo vivir esto. Yo recuerdo cuando él tenía un programa de deporte, de un programa de toros que yo le controlaba en el apartado técnico y era impresionante lo que sabía ese hombre. Todavía recuerdo una de las veces que en una corrida, de las casi últimas corridas de toros que hubo en el coso nervense, venían los campuzanos con Javier Conde. Javier Conde todavía no había tomado la alternativa, tuvo oportunidad de entrevistarlo y en una... él actuaba, Sanchino actuaba de banderillero de uno de los campuzanos. Tuvo una acogida, recuerdo, cayó, perdió el conocimiento. Poco después, con esa forma de ser que él tenía, yo le veía en el Hotel Vázquez Díaz y le decía, maestro, ¿cómo estás? Decía, ¿cómo estoy? Pues como si me hubiera cogido el ave cuando pasa por Puerto Llano. Él era de una madera especial y a muchos nos hizo vivir lo que es la tauromaquia. Por tanto, bienvenidos a lo que es la presentación de esta segunda jornada que viene con ruta gastronómica, que viene con exposiciones, que viene con charlas coloquios y que viene con un festival absolutamente espectacular que va a hacer que Nerva vuelva a tener, ya la tiene, una resonancia muy especial en el mundo de la tauromaquia. Así que yo pediría que antes de que les empiece a presentar la mesa, demos un primer y fuerte aplauso para todas las personas que han trabajado y mucho por recomponer nuestra plaza de toros que luce esplendorosa y porque la actividad taurina, el sentimiento por la tauromaquia, vuelva a latir con fuerza en el corazón de todos los nervenses. Un aplauso para todos ustedes, para todos ellos. Yo quiero pasar la palabra a mi amigo Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Peña, José Sánchez Sanchino, para que nos haga un desglose más pormenorizado de lo que vamos a tener en esta jornada. Dijiste que hacías una peña, amigo, y aquí estamos. Muchas gracias, Campo, por tus palabras y, bueno, eres parte de esta locura, ¿no? Como tú dices, cada uno aportamos lo que podemos y tú antes relatabas porque te llamo tres minutos antes para que me hagas un cartel y eres capaz de hacérmelo en dos. Así que tu trabajo tienes y eres útil como cualquiera de los que estamos aquí en la Peña. Bueno, pues nada, como era dicho, aquí estamos para presentar la segunda jornada taurina que el año pasado fueron ya una realidad con las primeras, tan solo a dos meses después de haber presentado la peña y visto el resultado que tuvo y que eran un poco los motivos por los que esta peña se creaba, que era volver a recuperar la nerva taurina, ¿no? Que la nerva volviera a estar un poco en el candelero, dentro de lo que es el mundo del toro, tanto a nivel provincial como regional. Y en esa línea, pues seguimos trabajando. Las jornadas de este año, pues como él dice, hemos dado un apretón más de tuerca, hemos conseguido poner de acuerdo y que participen los bares, la hostelería de la localidad y juntamos esta segunda jornada con la primera feria gastronómica del Toro de Nerva. Comenzaremos el viernes 10 de febrero a la una del mediodía, en la puerta del ayuntamiento, daremos presentación de la institucional de la jornada, de la segunda jornada y de la primera feria gastronómica y una vez que finalice el acto, pues empezaremos a degustar las tapas y a hacer un recorrido por el amplio catálogo de bares que participan en la jornada. A las 5 de la tarde tendremos en el Salón de la Sociedad Círculo Comercial la inauguración de la exposición de fotografía a arte vivo a cargo de Sarva López. Sarva, creo que no lo conocéis, pero bueno, si miráis para atrás, hay un chico joven allí con gafas pegados a la vitrina del Toro y allí lo tenéis. Sarva, muchas gracias por estar aquí. Igual que todo lo que estamos haciendo, que en el momento que se tira de teléfono y se llama a alguien, pues está dispuesto a echar una mano y participar. Como ya digo, esta sería a las 5 en el Salón del Círculo Comercial, a las 6 presentaríamos en la Sociedad del Centro Cultural una segunda exposición de fotografía a cargo de, no es paisano, pero es como si lo fuera porque es de Zalameda de la Real, de Víctor Palmar, que se llamará Magia y Misterio. Igual que Sarva, a la primera llamada, pues Dios que contáramos con él y esperemos que sea del agrado de todos ambas exposiciones. El viernes lo terminamos a las 7 de la tarde aquí en el Salón del Museo Vázquez Díaz con una charla-coloquio a cargo de Juan Antonio Ruiz Espartaco y de Álvaro Acevedo, periodista taurino de Cuaderno de Tauromaquia y Juan Antonio Ruiz Espartaco, creo que sobran las presentaciones a todos los que estamos aquí. Y continuaremos el día con la degustación de las tapas y las bebidas porque nos presentan los distintos bares que participan en la jornada. Después, el sábado, a la una del mediodía, tendremos en el Paseo de Nerva para los más pequeños un encierro infantil que estará amenizado por una charanga. Pensa de, junto con el ayuntamiento, cerrarla, intentaremos que sea la charanga de aquí de Nerva y que a su vez también participará, hará un recorrido por los distintos bares que participan en la jornada. A las siete de la tarde, aquí en el Museo Vázquez Díaz, tendremos una charla-coloquio también a cargo de la mítica y legendaria ganadería de Miura y lo moderará el crítico taurino Pepe Ruciero. Y a las ocho, al término de la charla-coloquio, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de un pasacalle a cargo de la banda municipal, de la banda Villa de Nerva, de la agrupación musical Banda de Música Villa de Nerva, de Paso Doble Taurino. Continuaremos, se continuará con la jornada de la Feria Gastronómica. Los bares de copa, parece ser que también amenizarán un poco la noche para que sea un fin de semana importante. Y terminaremos el domingo con el plato fuerte, que no es otro que el festival benéfico a beneficio de la obra social del Sur Nazareno, de la Siro de Nerva, que después ya nos explicará un poco mejor y entrará un poco más al detalle, en el cual se lidiarán seis novillos de Juan Pedro Domés para figuras del toreo Diego Urdiale, el Fandi, Miguel Ángel Pereira, Cayetano Rivera, David de Miranda y el novillero, para que los que todavía no lo conozcan lo tenemos aquí sentado, a Enrique Toro. Por nuestra parte, pues, este es el humilde cartel que presentamos para esta segunda jornada y, como no, invitaros a que la disfrutéis, que participemos y que hagamos un fin de semana grande en el pueblo y sea un pasito más para seguir avanzando en esta bendita locura. Bueno, pues, la verdad es que un repaso muy pormenorizado de todo lo que vamos a tener en ese mes de febrero en el que, bueno, el carnaval lo vamos a formar los taurinos porque, desde luego, nos gusta mucho. Hablaba Miguel Ángel, que está aquí con nosotros, nos honra con su presencia, Enrique, Enrique Toro, Enrique, yo te voy a decir una cosa, querer ser torero en este difícil mundo donde a veces las oportunidades no es que sobren y que un día te ofrezcan la posibilidad de participar en un festival con las figuras con las que vas a compartir cartel, pues, tiene que ser poco menos con sueño, ¿no? Te paso la palabra para que nos comente un poco las sensaciones y un aplauso para Enrique. Enrique, que está aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Y, nada, pues, para mí es un sueño hecho realidad el poder estar acartelado con las figuras del toreo. Yo, simplemente, pues, quiero agradecer al alcalde, a la Peña Taurina, por esta oportunidad tan bonita que me han dado. Y, nada, ojalá que pueda disfrutar de una bonita mañana y disfrutemos todos del toreo. Muchas gracias. Enrique, que, bueno, su apoderado es alguien que creo que no necesita tampoco presentación alguna. Nuestro Raúl Corralejo, que también, pues, defendió el nombre de Nerva por cosos taurinos muy importantes y que siempre ha estado vinculado. Yo, cuando veo a Raúl, recuerdo aquellos días cuando él toreaba en determinados lugares íbamos una legión de gente a verla. Recuerdo, no puedo ir, sobre todo viendo a Ricardo, no puedo olvidar tampoco a otro hombre que nos hizo vivir intensamente lo que es la afición por este arte. Mi amigo Juan Gómez, Juanito, que en gloria esté. Ese hombre al que tú llegabas a su bar y le decía, Juan, buenos días, aquí estamos, en el portón de cuadrillas. Y él todo te lo decía con símiles taurinos, ¿no? Si le pedía una tostada decía, mira, mira qué faena, esto es para recibirlo a Puerto Gachola. Y hoy qué duda cabe que en ese palco privilegiado, en la gloria celestial, hoy Juanito tiene que tener una sonrisa de oreja a oreja y todos también un poco le tenemos presente porque estas son también sus jornadas. Y él estaría encantado de ver que su plaza vuelve a lucir otra vez, absolutamente maravillosa, y que la tauromaquia, el sentir por la tauromaquia, empieza a abrirse camino. Bueno, cedo la palabra, yo que soy muy pesado, yo me llevo otro día en la radio Orlando, es lo que pasa. Cedo la palabra ahora al señor alcalde José Antonio Ayala, alcalde del municipio de Nermense. Alcalde, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, Campo, y agradezco que no me hayas preguntado nada, me has dado la palabra. Bueno, todo siempre. No me has preguntado nada, con lo cual la cosa bien. Muy buenas tardes a todas y a todos por venir a esta presentación de la jornada taurina, del festival y de lo que es las jornadas gastronómicas, que se van a celebrar en Nerva próximamente el 11 y el 12 de febrero. Ya esta mañana hemos estado en Huelva, hemos estado en Sevilla, y bueno, a la gente que me conoce, pues no voy a repetir el discurso de esta mañana, porque la gente de Nerva sabe de más también cuál ha sido la trayectoria del ayuntamiento y de la asociación. Bueno, yo quiero empezar saludando especialmente a Ricardo, que cada vez que lo veo en estos eventos me alegra, porque es la memoria viva de la tauromaquia en Nerva. Es alguien que, como dices, es una verdadera hemeroteca y que todos los taurinos al final van y le consultan, igual que pasaba en la época, como has dicho antes de Juanita. Saluda también a Raúl Corralejo por estar en tu pueblo y por, bueno, por seguir, haber seguido manteniendo esta llama de la tauromaquia y por haber, en este caso ahora, pues estar aquí, al frente del novillero que nos acompaña. Veréis, para los que no sois de aquí, hace muy pocos días, y es lo que quiero poner en valor, pues hemos tenido unas cabalgatas magníficas. Se han llenado las calles del pueblo de gente a más no poder. Eso no es una cosa que ha sido al azar. Es decir, bueno, pues que le ha dado por venir a la gente a Nerva para ver las cabalgatas. Detrás hay un trabajo de muchas horas, de mucho tiempo, de mucho compromiso de gente de este pueblo para que eso ocurra. Cuando esto echó a andar la asociación taurina, pues creo que, pues como todas, pues empiezan con ilusión, con ganas, pero sin saber un poco cómo va a ir avanzando. Pero cuando ya ellos se han metido en faena y han sido capaces de remodelar y de volver a poner en valor la plaza, de haber hecho unas jornadas que salieron bastante bien, de estar aquí presentando la segunda, también creo que podemos todos vaticinar de que la cosa va a ir bien. Y ojalá el día 10, 11 y 12 viéramos por Nerva a tanta gente, y si no tanta casi, porque tanta gente no cabría en la plaza, para que llenen esa plaza de toro y para que participen en la jornada, porque el programa es muy completo, no se puede reducir solamente al festival taurino. Por lo tanto, poner en valor el trabajo de la gente de mi pueblo, de las asociaciones que tanto trabajan por hacer pueblo, porque esto es hacer pueblo, y es hacer Nerva. Los que estamos al frente de las instituciones lo que debemos estar es para gestionar lo público, pero tiene que ser la gente del pueblo la que decida al final qué tipo de pueblo quiere. Y yo creo que en este Nerva, creo, que no me equivoco si digo que el asociacionismo es una de las señas de identidad, al igual que el arte y la cultura, que hacen que seamos capaces en un pueblo de poco más de 5.000 habitantes de organizar eventos como el que he dicho en Cabalgata, como el que vamos a organizar ahora, como seguramente tengamos en el impaje este entre invierno y primavera también, seguramente con la Feria del Gurumelo que saldrá mucha gente a la calle. Seguimos siempre reivindicando nuestra forma de ser y nuestras costumbres, que creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer en un pueblo. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es un llamamiento a todos aquellos que estén dudando en participar que lo hagan. Que lo hagan porque al final el último objetivo es ayudar a esta institución que tanto queremos en Nerva, que son las hermanas o en este caso la obra Jesús Nazareno, que sabemos todos en Nerva que pasó hace unos meses una etapa difícil cuando la Junta de Andalucía en una de las inspecciones le dijo que tenían que echar el cierre. Entonces, creo que es importante que todo ese cariño que hemos mostrado mucha gente en este pueblo lo manifestemos ahora también participando en esta jornada porque el beneficio que sostenga va a ir a ella. Deciros que sus necesidades desde el ayuntamiento están cubiertas, así se aprobó en un pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos, así lo estamos trabajando con ella, de la mano de ella, intentando facilitar lo que ella nos pida, pero ahí todas las ayudas y todas las manos que se echen por parte del pueblo son pocas, son pocas personas y a nosotros desde luego o a mí como alcalde y mientras lo sea me gustaría que no se volviera a poner en cuestión la supervivencia de esa institución que lleva más de 70 años en Nerva ayudando a los que no tienen nada sin pedirle nada a cambio, sin saber ni de dónde son ni lo que tienen ni quiénes han sido. Por lo tanto, es importante que eso los nervenses lo interioricemos y que lo hagamos. así que 10, 11 y 12 grabémonos en la memoria esa fecha y toda la gente que crea que tiene que participar en esta jornada y en este festival que lo haga que lo haga porque estarán no solamente ayudando a Nerva ni a la asociación sino ayudando a la obra Jesús Nazareno. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias. Pues efectivamente es un festival que además tiene ese marcado espíritu benéfico pues para la obra Jesús Nazareno que nos comentaba el alcalde. Muy relacionado y usted los toros es vocación y vocación es lo de las personas que trabajan en esa obra Jesús Nazareno que desde hace muchísimos años pues han aliviado y han hecho mucho bien a las personas mayores y a las personas más vulnerables. Bueno, no te va a escapar Maica tú sabes que no te va a escapar porque yo quiero que ustedes giren la mirada a esa maravilla que es el cartel de ese festival taurino y si Nerva es tierra de artistas evidentemente no íbamos a encargar el cartel a Gráfica del Norte ¿no? Que aquí están los artistas enelvense para hacer pues esta maravilla como la que ha hecho Maica. Maica, yo quisiera que vinieras por aquí me expliques tú sabes que soy muy preguntón ven aquí ven para acá que leño mío ven un aplauso para Maica para la artista ven aquí ponte aquí ponte aquí ¿puedes? antes se lo he dicho y se lo he dicho de corazón ella sabe que nos conocemos hace mucho tiempo Maica lleva muchos años haciendo auténticas maravillas con sus manos y con la pintura pero este no sé yo qué decirte si es de lo mejor que has hecho cuéntame un poco que te inspiró como como fraguaste lo que es la imagen de este festival taurino cuéntame no pues fue todo muy rápido porque en 15 días lo tenía que tener esto hombre el presidente siempre llama con tiempo hombre en 15 días sin presión sin presión pero en 15 días entonces pues nada tenía que llevar a la plaza de toros ¿no? de aquí de Nerva porque ya que era la corrida de toros Nerva pude gober por la plaza de toros y luego el torero es mi sobrino es mi sobrino porque mi sobrino está metido en este mundo es recortador y y a ver que cara le ponía al toro al torero a ver que cara le ponía si a veces era la la el cartel era mucha gente y digo verás a ver a ver a ver para que no se pade ninguno no voy a poner unos se enfadan los otros pues ya está mi sobrino muy bien bueno y esto en 15 días o en menos o en menos quizás tenía que compartirlo con mi trabajo con lo difícil que es acabar un cuadro que por muchas vueltas que le das siempre hay algo más siempre siempre ¿eh? siempre nunca está a gusto con lo que hace Maica si llega un festival torino te hace el cartel si llega una jornada del grumelo te dibujé cuando en tiempos de pandemia te dibujaba setas en las mascarillas te hacía una auténtica maravilla y está para San Bartolo le pedí uno o dos y me hizo los dos eso es o sea que una auténtica maravilla pues gracias Maica por este regalo porque es un regalo para la vista y es que además se puede oler casi el toro y se puede palpar lo que es la concentración del diestro si señor yo de pintura entiendo un montón tengo que pintar salón ahora en mi casa no te vas a creer tú muchas gracias bueno muchas gracias y señores a todos a disfrutar de la tauromaquia que ese 10 11 y 12 de febrero Nerva vuelva a decir que aquí está que la maquinaria bueno la maquinaria en cuanto a actividades en nuestro municipio como bien comentaba el alcalde está siempre engrasada y somos epicentro siempre en temas culturales por muchas razones y ahora por los toros también porque los toros tiene algo que es plasticidad tiene algo que es emoción hace poco si no lo digo reviento estuve en el puerto de Santa María viendo una corrida de toros y se detuvo el mundo cuando Talavante hacía una faena mientras sonaba el paso doble de Nerva y ese mi 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 fa sol fa mi y me llamó mucho la atención y con esto terminamos que hay una hay un dicho que dice quien no ha visto toros en el puerto no ha visto toros pues quien no ha visto toreo en redondo en la plaza de toros de Nerva mientras suena el paso doble ni ha visto toro de verdad ni sabe de música gracias a todos aplausos 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 no ha visto toro de Nerva